Ahora sí, los sueños del swing A que siempre se mueven A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Mamando la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Mamando la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing